Y claro, te lleva al pueblo. La cuestión es llegar aquí a la falda de la montaña. Y llegamos a Durguet. No sé, el calor está haciendo afuera que está más fresito. Y no huele mal. Pues en este pueblo fue donde nació, ¿no? A ver, ¿quién? Skywalker. No sé si yo también. Vuelvo y pido disculpas a dos que son frikis de Star Wars. Resumo de anillo desde Gekmesá. Hay que decirlo. Para llegar aquí, en el Gogun Mab pone uno Gekmesá. Y claro, te lleva al pueblo. La cuestión es llegar aquí a la falda de la montaña. Sí, porque no es en el pueblo. No es en el pueblo. De hecho, pone 23 minutos desde Tatawin hasta aquí. Y no es así. Son alrededor de 35 minutos, 37 minutos. Sí, vamos. Por la hora de la idea es que llegamos al pueblo. Sí. Pero, mejor dicho, no entramos y nos seguimos derecho, ¿no? Sí. Unos kilómetros más adelante, cuando dice salida de Gekmesá, o Gekmesá. Y luego sí hay una desviación, que es donde ponemos la foto. Luego otra desviación, que ponemos la foto. Exacto. Y ahí sí llegamos aquí. Ahora, de subir hasta allá, pues... Mejor la panorámica desde aquí. La verdad, sí, porque las fotos que yo he visto de muy de cerca, ya pierde el plano de la iglesia con respecto a la montaña. Y llegamos a Duruguet. A 30, 32 minutos en coche desde Chininí. Hay una carretera de acceso decente para un coche. Así que vamos a aventurarnos luego para caminar dentro del pueblito, dentro de las casitas polluaditas, si se puede, por supuesto. Las indicaciones del Google te dejan en el pueblo, pero desde el pueblo sí que se ve la iglesia. O sea, que ya es más seguir el sendero que te va a llegar fácilmente hasta este punto. Ya luego veremos a ver hasta dónde nos lleva la carretera. Mira, que aquí se puede entrar, bebé. Mira. Ostras, más calidad. ¡Hala! Pues, ¿vas a mandar? Pues, ¿vas a mandar? Por más, por más. Por aquí está fresquito, ¿no? Sí, sí, sí. No sé. El calor que está haciendo afuera está más fresquito. Y no huele mal. No. El lugar se ve muy, pero muy abandonado, pero en el sentido que no vimos a nadie, pero realmente está limpio, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, hay basura como tal, o botellas o cosas de estas. Pues, hay apenas una, pero no se ve como otros sitios donde pueden haber malos olores. De hecho, ahí no hay nadie, en ningún momento nos encontramos con ningún alma mortal, pero luego ya, si se dan cuenta, hay algunas puertas que están cerradas y ventanas, que de pronto sí que debe vivir ahí algún vigilante o algo así, ¿no? Sí, la verdad que, sí, ahí se ve. Eso de gente que vive ahí, pero no vimos a nadie, la verdad, muy bonito. Y llegamos desde Tatuí hasta... Sabulí Sultán. Sabulí Sultán. Sabulí Sultán. Este pueblo, pues, es muy chévere y muy famoso. Primero que todo, chévere porque hay nefes. ¿Qué cosa es el centro? ¿La arquitectura? Sí. Tiene como dos patios. Este es el primero y luego vamos para el segundo, pero ¿por qué es famoso? Pues, precisamente, por lo que pone ahí. Star Wars. Pues, en este pueblo fue donde estaba, donde nació, ¿no? Anakin Skywalker. Yes, my master. Yo, ninguno de los dos somos ningunos expertos en Star Wars, así que nos perdonarán los conocedores, que son un montón, que no estamos muy enterados. Sí que vimos, yo me acuerdo de haber visto alguna película, pero no. ¿Por qué es un experto en el suelo? Sí, sí, pero no, para nada expertos. El caso es que aquí nació Anakin Skywalker, no sé si Luke también. Y nos lo dirán ustedes, los expertos, por favor. Y, bueno, de Tatooine, decir que se supone que se llama Tatooine. Por inspirado por Tatooine, la ciudad donde nos estamos quedando, ¿no? Que es como una media hora de aquí, más o menos. Exactamente. Le puso, este es el planeta Tatooine o algo así. Vuelvo y pido disculpas a los que son frikis de Star Wars, que no lo sé mucho del tema. Pero bueno, y más encima, hablando en francés, que no tengo ni idea, pues no sabrán perdonar. Pero lo importante es que estamos aquí en este pueblo. De verdad parece de Hollywood. Era utilizado también por los bereberes como granero. Ajá, sí. Y, pero aquí lo que se hizo famoso fue por la película. Y gran escenario para tomar fotos. Y como siempre, nosotros la buena suerte es que se acabaron ahí los pocos turistas que había. Así que, fotitos para nosotros. Y, bueno, por fin arrancamos para la playa, que túnez tiene playa también. Sí, nuestro siguiente destino, porque ya hemos visto mucha arena. Día muy largo, mira lo poco que gastamos, muy poquito, es que es muy barato aquí. Y llegamos a la playa. Y, bueno, no se pierdan el siguiente capítulo. Sí, que tiene playa. Tiene también más visitas, pero también tiene playa. Bye, bye. Bye, bye. See you.